Productores y exportadores de banano piden al gobierno que se declare la emergencia económica al sector debido a la caída de los precios de la fruta en el mercado internacional y la falta de recursos económicos de pequeños agricultores para combatir las plagas como la siga toca negra. Son algunas de las 192 mil hectáreas de banano que hay en el país y que representan una producción anual de 6 millones de toneladas de la fruta. La mayoría destinada al mercado internacional. Sin embargo existe preocupación en el sector por la poca demanda de la fruta generando la disminución del precio de la caja. Para el 2017 se había acordado un precio oficial de 6 dólares con 26 centavos pero en la práctica el valor ha descendido a 2 dólares con 50 centavos en el mercado. El presidente del Centro Agrícola de Machala, Paul González, señaló que el gremio ha presentado una solicitud a las autoridades. Que se declare un estado de emergencia económica al sector. Hemos solicitado la reestructuración de las deudas a los productores que adeudan tanto en la CFN como en Ban Ecuador. Gustavo Marún, presidente de la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos, Agroban, resaltó que el tema tributario, entre otros, son sus principales preocupaciones. Tenemos internamente un frente en contra que nos crea muchos problemas. Costos portuarios altos, costos de producción altos, un incremento en los costos de las cajas de cartón, excesiva tramitología y una falta de articulación de las políticas públicas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura en un comunicado expresó que la ministra Cordero señaló que se realizarán mesas de trabajo permanentes para canalizar cada una de las acciones en favor de los productores y exportadores de banano. Algunos de los pedidos de este gremio están dentro del programa denominado Minga Agraria, que empezará a ejecutarse desde el próximo 19 de agosto.